En tantos años de trabajo, con producciones diferentes, me di cuenta que todo puede lograrse y cuando eso no ocurre, el único responsable es uno mismo, en cualquier ámbito, profesional, laboral, está en tu vida, en tu vida afectiva, familiar, porque somos el resultado de lo que pensamos, lo que creemos ser, eso somos. Y aquí la imagen de mi primogénita, de mi hija mayor, cuando tenía apenas 3 años, Jessica, ahora tiene 22 años, la vida nos coloca siempre en el lugar indicado, lo decía, en otro momento, somos nosotros los que nos rodeamos, la del momento y el lugar indicado por rebeldía, pero no tengan dudas, la vida nos coloca siempre en el lugar indicado y en el momento justo, nada es casual, ningún acontecimiento que hayamos vivido de niños o de adultos es casual. Y aquí me veo yo retrospectivamente, casi 20 años atrás, con mi hija, casi un bebé, increíble, increíble. Sí, evidentemente la vida siempre nos coloca en el momento y en el lugar indicado. Cuántas cosas vividas, ¿verdad? Cuántos años, cuántas vivencias, cuántas experiencias.